Somos amalgama de tradiciones, acentos y sazones bajo un mismo uniforme, el de la República. Somos paisanos de todos y con todos. Por eso nos alegra lo que a México entusiasma y nos aflige lo que le afecta o le duele. Garantizar su integridad interior y defensa exterior son las funciones que nos dicta el Constituyente. Ser su salvaguarda es nuestra misión principal, deberes que cumplimos con honor, patriotismo y lealtad, valores axiales que rigen nuestro quehacer diario y están grabados en nuestra mente y corazón. El pueblo deposita las armas legítimas de la nación en nuestras manos, en confianza que no podemos ni debemos defraudar. Hoy, ante México entero, refrendamos nuestra palabra y convicción. El Ejército y la Fuerza Aérea están a sus órdenes. Iremos tan lejos y tan fuertes como lo prevengan las leyes y lo ordenen nuestro mando supremo, tan lejos y tan fuertes como nos lo exija la sociedad y tan lejos y tan fuertes como lo requiera México. Ese México que jamás se dejará vencer. Es un orgullo pertenecer a sus Fuerzas Armadas y con ese ingente orgullo, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos arribamos hoy, más fortalecidos que nunca, a un honroso aniversario más. Muchas gracias.